Bueno les tenemos adelanto para mañana, viene Juance Quintero de Tu Cara Me Suena Claro vamos a bailar champetica así de la mano de Kevin Flores Y tenemos muchísimas sorpresas más, mañana acá a las 8 y 30 en día a día Porque estamos de viernes en los cocheos Y Mauro va a estar allá mañana ¡Ah! ¡No es el Pedrito Fernández! ¡Pedrito Fernández va a ser! Y donde Amarichis también en el adelanto ¡Ay no! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡No toca volverlo a hacer!